Ahí sí vamos y sí acudimos y sí los visitamos, pero realmente los huesos están más limpios que nosotros, de verdad. El cementerio de Pumuch es uno de los principales espacios que ya visitó la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ante el alto número de visitantes y la práctica ancestral de limpiar los huesos de los familiares muertos, precisó Santiago Rodríguez Adam, titular de la COPRISCAM. Indicó que no hay riesgo de ningún tipo en este espacio, que reúne a miles de personas. Tanto nacionales como extranjeras. Esta gente de ahí de Pumuch respetan sus tradiciones, las tienen así, de verdad, en perfecto estado. No hemos tenido ningún problema, no es un riesgo realmente, porque tienen los huesos bien limpios, lavaditos, con cal, y el lugar está limpiecito igual. Rodríguez Adam informó desde hace mes y medio se tuvo contacto con personal del Ayuntamiento de Chachacán, a fin de que ese espacio quede en óptimas condiciones, cumpliendo las autoridades municipales, con cada una de las indicaciones. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.